Y donde quiera que estés, siempre te llevaré mi mente y en mi corazón Regreso en el inconfundible Chato Gálvez, en este campo aguerrero Y los inconfundibles de Nueva York Goza Y que sigan los éxitos con la infamosa Lucina Ramales Y los infamosos del barrio Este es poder, este es poder Y donde estás hablando en USA USA Oh señor, tú sabes cuando quise esa mujer No sé por qué sabes, me tocó perder Y sabes cuántas veces le rogué Oh señor, tú sabes que como niño lloré Que como un héroe está al final luché Pero a ella ya no le importó y se fue Ella se fue, señor dame fuerzas para sobrevivir Porque yo no soporto este terrible dolor que en mi corazón Oh Dios, oh Dios, ayúdame Oh Dios, ayúdame Goza Mi canal publicital es el SWAT Y los inconfundibles de Nueva York Esto fue una más del inconfundible Chato Galvez En Queens, Nueva York Oh señor, tú sabes cuando quise esa mujer No sé por qué sabes, me tocó perder Y sabes cuántas veces le rogué Oh señor, tú sabes que como niño lloré Que como un héroe está al final luché Pero a ella ya no le importó y se fue Ella se fue, señor dame fuerzas para sobrevivir Porque yo no soporto este terrible dolor que en mi corazón Oh Dios, oh Dios, ayúdame Oh Dios, ayúdame Ella se fue, señor dame fuerzas para sobrevivir Porque yo no soporto este terrible dolor que en mi corazón Siguiendo esta por ese amor Y en su palpita la recuerdo más Oh Dios, oh Dios, ayúdame Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Adiós